Si no hubieras ido por el loco de tu padre, llevo el juez de paz a la oficina, imagínate. Ay, pero es un bello mi papá. Si no, estarías aquí pidiéndome de rodillas que me case contigo. Ay, cállate la boca, oye, yo ya había tomado mi decisión. Ah, sí, ¿no? Pero bueno, tu papá me convenció. Que tienes razón, pues no vamos a dejar que su ex se sala con la suya, ¿no es cierto? Ay, lo felicito, que lindo. Y ahora, ¿cómo tengo que decirte, mamá? ¿Ah? Nada que ver. Digo, oye, somos como hermanas. Nunca nos llevamos meses. A ver, déjame sacar la cuenta, siete por tres veinti... ¿Dos o tres añitos, creo? Menos. Un año y medio, sí, exactamente, creo que un año y medio. Mira, a ver, déjalo ahí. Ya. Gracias. Tú y yo vamos a ser como amigas, mejores amigas. Tú me vas a contar tus cosas, yo te voy a contar las mías, ¿qué te parece? Bueno. Además, te vas a quedar unos días más, ¿no es cierto? Pensaba quedarme, pero ahora que mi papá no me necesita... ¿Qué? Pero, mi amor, no sientas presión, si tienes que... Tú te quedas. Claro. Te quedas y decimos que lo hacemos mejor. Sí, sí, sí. Bueno, sí, no hay nada que no se pueda postergar. Ah, sí. Ah, bien. Lo que sí, solo traje ropa para una semana, así que tengo que ir de shopping. Ah, yo te acompaño. ¿Qué? 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 Bueno, primero tengo que hacer una llamadita y de ahí nos vamos. Pero... Ay, me encanta, me encanta, Vivian, me encanta. Qué linda, ¿no? Pero shopping, no me pasa. Ay, papita, por favor. ¿Y cuántos días te vas a quedar? ¿Una semana más? No sé. Isabela, yo sería incapaz de mentirte. Te dejé los regalos en el mototaxi y... Está bien. Está bien, Isabela. Fui a la casa de Gladys a ver a mi hijo. ¿Y cómo está? Está... De maravillas. Es... Es una cosa muy linda, es igualito a mí. Le habrás llevado un regalo, ¿verdad? ¿Regalo? No, Isabela, yo solamente quería verlo, quería que sepa que sigo pensando en él, nada más. La mejor manera de decirle eso a un niño es llevándole un buen regalo. La próxima vez que quieras ver, no me avisas y vamos a comprarlo juntos. Gordita, tú no estás molesta porque yo fui a ver a mi hijo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que me voy a molestar por una cosa así? Lo que no tienes que hacer es mentirme, gordito. Además, nuestro amor está por encima de esas cosas. ¿Verdad? ¿Verdad, gordita? ¿Lo vas a llevar a vivir a la casa? ¿A la casa a vivir? No, Isabela, mi hijo tiene a su mamá, ellos están muy bien aquí. Gladys tiene un buen trabajo, además, ¿qué mejor para mi hijo vivir y crecer en un lugar tan hermoso como este? Tranquila. Sí, mamá, nos casamos. De verdad, nos casamos. No te... ¿Por qué? No sé, pues, porque no íbamos a dejar que nadie se interpucione nuestro amor. Claro. Porque nos amamos. ¿Qué? Mamá. Mamá, no llores. No, mamá, no es terrible. Está... Papá, no me grites. Te tra... Papá, tranquilo. Ay, me cortó. ¿Qué, están furiosos? Sí, no te ardían los oídos, dijeron cosas horribles de ti. Ah, me imagino. Ay, esto del casamiento no me lo van a perdonar nunca. ¿Y eso te duele mucho? No. Ah. Te tengo a ti, ¿no? Claro, mi amor. Tengo al hombre que amo, para que sea mi familia. Ay, alumno del Prado, vaya al rincón. Está castigado por casarse con mi hija. Te amo. Yo a ti, señora del Prado. Oye, lo de señora del Prado es acá entre nosotros, ¿no? Porque no voy a dejar mi pello de soltera. Yo no soy de nadie. Yo soy de mí misma. Está bien, está bien. De mi filosofía. Pero méteme una cosa. ¿Qué? Cuando te ganes el Oscar, me lo vas a dedicar, ¿sí? No sabría. Voy a pensarlo. ¿Por qué? No sé, pues. Ah, claro. Bueno, tienes que hacer cositas. ¿Pepe? Pepe. No debió ir a esa casa, mamá. Tu abuelo nunca va a cambiar. Siempre fue así de impulsivo. Por 20 años no le importamos un pepino a ese señor. Y de pronto viene con la excusa de que es mi abuelo a querer meterse en mi vida. Nicolás debe estar pensando que yo lo mandé. Hija, yo ya le pedí decidida y claramente que no se meta más en sus vidas. Primero intentan incendiarle la casa con querosene. Después va mi abuelo a pegarle a Nicolás. Y después no quieren que digan que somos unos salvajes. Ya. Ya, mi Grace. Ya. No está bien que seas con tanta rabia, hijita. Piensa en la bebé. Y ya lo absorbe todo después y no le va a hacer bien. Sí, tienes razón. Tienes razón, mamá. Pero es que me saca de quicio, mi abuelo. Yo lo sé. Deseame suerte, hijita. Buena suerte, mami. ¿Qué haría mi mami sin mí? Compadre, algo me hice que hoy. Voy a conocer a la chica y mis sueños. Deben haber una secretaria buenaza, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo, ah? Si yo fuera flaquita, no lo pienso dos veces, compadre. Gracias, compadre. ¿Tío? ¿Cómo estoy? Uy, más a la perche imposible. Vamos, hermano. Vamos, vamos. Oye, de verdad, tus papás están tan furiosos contigo. Ay, sí, están enojadísimos. Pero no quiero hablar del tema. Igual cuéntame de ti. Estás saliendo con alguien. Tienes algún novio o algo ahí en Europa. Ay, Vivi, no. La verdad es que los europeos son tan fríos. Yo prefiero algo más latino. Oye, ¿qué sé que está ahí con Pepe? ¿No es tipo? Sí. Ya pues, ¿cuál es tu tipo? No sé, dime cómo es el chico que te gustaría. A ver si te puedo recomendar a alguien. Un cobrino, un primo, algún amigo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuál es tu tipo? Ah, no sé. Así, latino. ¿Así? Yo te dije, ¿no? Ay, no sé qué entiendes. Ay, Joel. Por Dios. Fernanda, lo siento mucho, pero desde que vivimos juntos tengo ciertos derechos sobre tu persona. Y ahí voy, sobre tu persona. Ay, no. Joel, mira, debe ser mi nona. Por favor, pórtete bonito. ¡Adelante! No me pregunte por qué, pero su nona quiere hablar con usted. Hola, Moncerrat. ¿No sabes saludar? Malcriada. Ahora entiendo por qué quiere hablar con usted. Sí, yo también me muero de ganas de verte. Dale un beso. Chao. Adelante. Eh... Está vestido, ¿no? Sí, Moncerrat. Estoy vestido. Su nona quiere hablar con usted. Gracias. 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 Gracias por ver el video.